Procuren tomar un multivitamínico, eso les mejora algo las defensas y eso sí, tengan mucho, mucho, mucho sexo. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a hablar de un tema que los tiene preocupados a todo el mundo y es el coronavirus. Ese tema los tiene preocupados a todos ya que si le da a una persona solamente tiene el 98% de posibilidades de sobrevivir, ¿lo pueden creer? Más sin embargo si tenemos un familiar en casa, alguien que sea como débil, que le pueda dar esto y lo pueda afectar, o sea si una persona tiene una enfermedad base o algo así, sí puede afectar a esta persona y las posibilidades de morir si son más grandes, ¿listo? Entonces obviamente les voy a enseñar a tener unos cuidados de higiene en un auto, porque ustedes saben que en un ambiente cerrado como este, las posibilidades de pegarse una gripa es, o bueno, sí es como pues el coronavirus tiene la propiedad de pegarse de un ser humano al otro como la de una gripa bien contagiosa, pues obviamente en un ambiente cerrado de estos, eso se da muy fácilmente. Les voy a contar una negrota antes de empezar con estos tips muy bastante sencillos. Yo obviamente pues cuando estaba enseñando en la academia mucha gente se subía al carro, ¿cierto? Y obviamente se subía gente que llegaba sudando o gente que tenía gripa, cosas así feas, que obviamente yo en los primeros dos años siempre, siempre que había un cuadro gripal por ahí o algo así, se me pegaba. Siempre se me prendía la gripa, cualquier enfermedad que tuviera la persona se me prendía a mí. Hasta que finalmente aprendí unos tips que fui adquiriendo con el paso del tiempo y les puedo dar, decir que en los últimos cuatro años, tres, cuatro años solamente me ha dado una gripa, o sea que me ha sido súper efectivo estos tips que les voy a dar ahorita. Tip número uno, carguen siempre un gel antibacterial entre su guantera. ¿Listo? Esto es muy importante. De esta manera siempre que alguien se baje del carro o ustedes lleguen de un sitio muy frecuentado por mucha gente, ya sea un hospital, un centro comercial, el estadio, la universidad, cosas así que llegan, que están muy frecuentados, ustedes tocan las barandas y todo ese tipo de cosas donde el virus ahí queda pegado durante harto tiempo y ustedes solamente lo adquieren en la mano, pues solamente ustedes llegan al carro, lo primero que hacen es echarse en su gel antibacterial, toda la cosa, o en su efecto también le sirve alcohol, también le sirve. ¿Listo? Entonces lo primero que ustedes van a hacer, pues solamente va a ser lavarse las manos con algo antibacterial, hay que ahorrarlo porque ustedes ya saben que está escaseando. Entonces, se lavan las manos. Una vez que tengan sus manos limpias, pueden agarrar con un poquito de alcohol o algo así, le pueden echar un poquito al trapo o si quieren le pueden echar al timón, ¿no? Al timón también le van a echar a la barra de cambios, al freno de mano y al seguro de la manija. ¿Listo? Al otro también, al del copiloto, pues si quieren también le echan, dependiendo pues cuántas personas se estén subiendo a su carro. Bueno, entonces después de eso, con el trapito, llegan, le lavan, sobre todo donde ustedes más lo agarran. Si ustedes pitan mucho, pues el pito también. Tan, la barra de cambios, el freno de mano, siempre hagan eso cuando se vayan a subir a su carro y hayan llegado de un sitio de esos, o si se sube mucha gente a su carro, por ejemplo, en el caso de los instructores o de los Uber, ¿listo? Y se sube mucha gente a su carro, tienen que hacer esto, bueno, y el del copiloto, siempre que se suban o se baje alguien del carro, ¿listo? En el segundo tip que tenemos, andar con los vidrios abajo. Cuando ustedes vayan con otra persona más, anden con los vidrios abajo, ¿listo? Entonces ustedes andan así, yo siempre bajaba todo mi vidrio, y cuando pues yo era el profesor y andaba de copiloto, todo el vidrio del copiloto abajo, y el del alumno, lo ponía como en la mitad. Cuando yo veía que la persona tenía síntomas de gripa, siempre hacía esto. Entonces yo andaba a ti, y si veía que la persona estaba como estornudando, tosiendo, lo veía como congestionado, nada. Yo nunca lo miraba a la cara, pues claro, obviamente uno con la persona, el lado más o menos tiene como un metro y medio de distancia, ¿sí? Entonces yo nunca, digamos, cuando me hablaba algo, yo nunca lo miraba así, ni nada de eso, nada, nada. Yo miraba todo el rato hacia el frente como profesor o algo así, miraba todo el rato, nunca le daba pues la cara de frente a frente, jamás. ¿Listo? Siempre con el vidrio abierto. Y si la persona está muy, muy estornudando mucho o algo así, nada, pues ustedes hacen como los bobos, fin. Quieren salir, quieren así un poquito la cara, ya que pues solamente el carro al estar andando, o no más así quietos, el viento y el circular del carro, con los vidrios abajo, hacen que, pues obviamente, hacen que el virus, obviamente, pues vaya saliendo por los vidrios. Listo, si ustedes andan con los vidrios arriba, o con el aire acondicionado o algo así, el virus se queda concentrado porque no circula el aire, y obviamente eso hace que se les pegue mucho más rápido, se les pueda pegar más rápido el virus. Este tip es mucho mejor, digamos, que usar tapabocas entre el carro. ¿Por qué? Pues porque con el tapabocas ustedes, listo, están tapados. Pero obviamente el aire no circula entre el carro, entonces en algo, o sea, eso se va a meter por algún lado, ¿sí? En cambio, si tienen las ventanas abiertas, circula sin necesidad de usar el tapabocas. Más bien lo usan en otro sitio que esté más cerrado. Tip número 3. Bueno, si ustedes ven que la persona del lado, de nuevo, lo ven como congestionada la persona, con gripa, como con síntomas, ¿sí? Otro tip que yo hacía siempre, 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 era nunca agarrarme la cara. Jamás. Obviamente, pues yo no iba a ser maleducado con la persona. Si me saludaba o algo así, hola, ¿cómo estás, Tim? Yo sabía que le daba la mano, pero pues bueno, listo, Tim. Yo, bueno, pero jamás me agarraba la cara. Obviamente como interactúa con la persona, ¿no? Ven que los cambios o algo así, o bueno, ustedes son Uber o algo así, bueno, pues tienen que estar hablando con la persona, algo así. Seguramente de pronto hay un roce o algo así con sus manos. Nunca se toque la cara, yo no me tocaba la cara para nada. Ah, bueno, vengan y todo, no sé, sonarme, algo así, listo. Pues obviamente ya cuando terminaba la clase o yo ya me bajaba del carro, yo me lavaba las manos, ya una vez ya me salió el carro, me lavaba las manos, y ahí sí pues a veces con su cara lo que quieran, pero lo importante es que no se toquen la cara mientras están adentro del carro con una persona así que ustedes vean ya como que está rara o no la conocen, no saben si de pronto puede estar enfermo o no. En el cuarto tip es muy sencillo, simplemente cada vez que ustedes se bajen del carro nuevamente, pues se lavan las manos con agua y jabón para ahorrar un poco antibacterial, ya que está escaso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Y en el último tip, yo sé que esto suena un poco malo y despectivo, pero procuren no meter más de tres personas entre el carro, ¿listo? ¿Por qué? Porque ya muchas, imagínense ir cinco, entonces uno acá, otro acá, tal. La respiración se concentra mucho y no sabemos cuál de ellos tenga el virus, si me hago entender, entonces obviamente eviten que hayan más de tres personas porque si no ya el espacio personal se invade mucho y pues eso es malo, ¿listo? Y los tips anteriores, obviamente sumados a qué? Pues obviamente a que duerman bien, a que coman bien, procuren tomar un multivitamínico, eso les mejora algo las defensas y eso sí, tengan mucho, mucho, mucho sexo. Con eso, obviamente con personas que no tengan gripa y eso también les sube las defensas, ¿listo? Si les gustó este video, regálenme un like, también recuerden compartir, suscribirse y recuerden no paniquearse por el coronavirus, es una gripita sencilla, bueno, una gripita un poco brava, pero, pero pues tampoco es como para morirse, ¿listo? Nos vemos en un próximo tutorial de manejo, bye.